bueno aquí estoy con el tema del parque otra vez este una vergüenza que los chicos pobres no pueden no pueden cuidar mantener el parque todo sucio y a un palo todo este bueno y ahora me doy con la con este tema que cortaron la soga cortaron con cuchillo no sé qué y van se llevaron se robaron la hamaca que había hecho para ello no tengo que no cuide no no da digamos para qué voy a poner las sogas y bueno si voy a hacer lo mismo son ayuda todo de nuevo este me costó hacer esto para los chicos pero la verdad que no tristeza grande digamos que no duró mucho de rompieron la madera de tobogán citó de sub y baja también nada no se puede creer que son para todo digamos bueno uno con tanto esfuerzo de separar para los chicos de los vecinos más que nada porque mi hija a pesar que vivo acá al frente ella ni viene para acá no este me da mucha pena de un por chico tenía así su lugar de encuentro acá y y bueno no era mucho pero era lo que lo que podía brindarle digamos los sillones también era una pena había lo había hecho bien bonito todo tapizado pero no quedó nada del tapiz y bueno quedó todo así y la verdad que está todo sucio todo mal este yo ya no estoy durante todo el día vuelvo a la noche y a la mañana salgo a las cinco y media me voy a trabajar y vuelvo a las siete y media de la noche bueno la pena que no no lo hayan podido cuidar digamos quedaron dos hamacas y más la goma cañones después todos los demás se robaron todas las cuerdas y hamacas bueno no sé qué más decirles la verdad que me da impotencia digamos pero bueno ya está este si alguien quiere colaborar o seguir con esto para los chicos el parque no es mío es de acá del barrio así que bueno si se animan